¡Ajá! Cierra. ¿Te volviste loco? Pero, mi amor, Miguelina, eso es mi mejor amigo. No lo puedo botar de mi casa. Nuestra casa. Bueno, tienes razón. No lo puedo botar de nuestra casa. No quiero a ese hombre aquí. Joel, no le hagas caso al Tito. ¡La Cayetana se muere por ti! ¡Ay, por Dios! Te lo digo yo. La Teresita, el Hada Madrina del Amor. ¡Tía, estoy hablando en serio! ¡Por favor! Mi chamanca está acostumbrada a otro tipo de vida. Así que creo que, por el bien de mi relación, va a tener que haber unos cambios en las costumbres de la familia. ¿Qué? Sí, sí, sí. Por ejemplo, tú, abuelo. Tienes que empezar a escoger lo que comes. No es justo que corran esos vientos acá en la casa. ¿Pero qué dices, Joel? Por favor, abuelo. Y tú, tía, ya. Deja de estar chapando, agarrando, con el Manolo por todas partes aquí en la casa. Mi chamanca ha estudiado en un colegio de monjas. Por Dios. ¿Y qué cochinada le estarás contando ahí en el cuarto también? ¡No me falta ese respeto! Y tú, tío, Barrabás, que todo el día huelen a chela. ¿Qué? Por favor, mi chamanca está acostumbrada a whisky, a tragos refinados. ¡Y usted, señora reina! Ayúdeme, pero, sea así, pe. No hay nada, pe. ¡Juel! ¿Ya terminaste? Ya dije todo lo que tenía que decir, pe. Familia, ¿ustedes ven tristes a la Cayetana? ¡No! ¡No! ¿Ustedes la han visto llorar? ¿Hablar con las paredes? ¿Criticar nuestro comportamiento? ¡No! ¡Todo lo contrario! ¡Todo lo contrario! No, pero escúchenme, escúchenme. La Cayetana es una González más y no se diga más sobrinos. Sí. No se vayan, pues tienen que ayudarme, pe. ¡Oye, oye, oye! La Cayetana se muere por ti. ¡Deja de pensar tonterías! ¡El amor hace felices a las mujeres! ¿El amor hace felices a las mujeres? A ver, no me había puesto a pensar en eso. Bueno, y si mi tía lo dice... Entonces... ¿Entonces por qué Claudio me dijo eso? Tengo que cambiar de estrategia. ¡No puedo defraudar a la señora Marishenka! Mi nona no es tonta, Cintia. Vas a ver que pronto se va a dar cuenta que yo soy mucho mejor que Nicolás y me va a nombrar la nueva gerente general de la constructora de las casas. Ay, Fer, ¿no te da miedo? Ay, digo, es un montón de responsabilidad, ¿no? Cintia, cuando una nace con don de mando, no le tiene miedo a nada. ¿Segura? No le tienes miedo a nada. A nada. He aprendido a manejar los problemas. Si tengo que asumir la gerencia general, lo hago. Si tengo que asumir que Joel González sigue enamorado de mí... Fer, Fer, Fer. ¿Quién te ha dicho que Joel González sigue enamorado de ti? ¿Yo dije eso? ¿Sí? Ay, estás loca, Cintia. A lo que me refería es que yo sé manejar los retos. Si tengo que asumir la gerencia general... Ya sé. La vas a asumir. Pero si Joel González sigue enamorado de ti... Le vas a hacer caso. Ahí estás loca, Cintia. Estás loca. Además, él está... muy feliz con Cayetana Boga. Y en el hipotético caso que eso sea verdad, lo encaro y lo mando al diablo. Oye, ¿y sabes? Deberías pedir una cita con el otorrino porque en ningún momento de la conversación mencioné a Joel González. Pero, Viviana, es mi mejor amigo. Es mi última palabra, Raúl. Viviana, por... Ya. Me estoy tratando de concentrar. Pero... No lo puedo votar. No hagas que me moleste, Raúl. Viviana, es mi amigo. ¿Entiendes? No, no es tu amigo. ¿Cómo que...? Es tu amigote. Es tu compinche. Tu compañero de parranda. Te corrompe, Raúl. Eso es lo que hace Miguel Ignacio. Te corrompe. Pero, Viviana... Y yo no voy a permitir que se quede en nuestra casa, pues no quiero. Viviana, por favor. Estás hablando como si yo fuera un muchacho inmaduro que se deje influenciar. Bueno, pero... Exactamente. Eso es lo que eres. Viviana. Ok. Estoy en lo mejor de mi novela. Así que vas a abrir esa puerta, vas a bajar y le vas a decir a tu amiguito que se vaya al infiernito. ¿Infiernito? Pues no lo voy a hacer. ¿Ah, no? No. Ok. Lo voy a hacer yo, entonces. No, 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 Viviana. Por Dios. Déjalo que se quede aquí. Él no puede irse a otro lugar. Bueno, sí puede irse a otro lugar, pero si está en las lomas no va a extrañar a su familia. ¿Entiendes? Bueno, hubiera pensado eso antes de hacer su cochinada, pues. Viviana, antes de que tú y yo estuviéramos juntos, pasé por momentos terribles, horribles, y él me tendió la mano. Esto no es verdad, pero tengo que convencerla de alguna manera. Y yo sé que no te cae muy bien, pero hazlo por mí, ¿sí? No puedo creer lo que estoy escuchando. Viviana, si tú me pides que lo vote, lo haré inmediatamente. Pero me quedará un cargo de conciencia espantoso. Una noche. Mira, yo sé que eres una mujer de buenos y nobles sentimientos. Además, Jesús dijo... ¿Dijiste que puede quedarse? ¡Sí! Una noche y bajo mis reglas. Sí, mi amor, como tú digas. Gracias. Ya. Ya. Me está bonito. Una noche. No, no, no. No, no. Lo he comido bastante. Mira, la mitad de un sal. Nada de que no. Tienes que comer si no te vas a enfermar. A ver, abriendo la boquita, viene el avioncito. Mmm. 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 Muy bien. Estrellita en la frente. Muy bien. Bravo. Un pedacito. No, 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 no. Mira, yo por ti, como cualquier cosa, mi amor, no sé qué me haría sentir, mi guía. Entonces, un pedacito. No, 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 no. Mira, mira, si no estuvieras tú ya, a estas horas ya estaría muerto, mi amor. No, 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 no. Sí, eso, no. No, no, no. Pero, ¿sabes una cosa? He comido bastante y no quiero comer más. No, pero... No, pero... El ultimito. A ver, el ultimito. A ver. Muy bien. ¡Dani! ¡Ah! No sabía que tú y Susu eran tan buenos amigos. ¡Adiós!